¡Suscríbete al canal! Entonces, vamos a hacer esta partida, vamos a acabar el tablero y a ver qué sucede. Y me gustaría comentar una cosa, me gustaría comentar que a lo mejor vais arriba, que tengo un montonazo de energía, que tengo un montón de gemas, que tengo un montón de dinero, que hemos creado un gremio, que hemos creado el gremio Black Avenger. Black Avenger, porque la S no se puede, que se llama BAS, B-A-S de Black Avengers, ¿vale? Y lo hemos creado gracias al Community Manager del juego, que se llama Shaun, que, bueno, básicamente le hemos comentado, oye, mira, ¿qué te parece si me das alguna cosita y tal para que la gente pueda ver más cosas de forma rápida y todo esto? Y bueno, se ha enrollado y es un gran tipo y de hecho no escondemos nada por aquí, ya lo veis que lo decimos todo claro. Y me ha dado energía, me ha dado oro para que pueda crear el clan y me ha dado algunas gemas para que pueda desbloquear cosas que de hecho hemos desbloqueado en el mercado negro. Si vemos aquí el mercado negro hemos desbloqueado algunos espacios, el de 50.000 no, pero es básicamente oro, gemas, oro, gemas. Desbloqueas espacios y así tienes oportunidades de que te toquen cosas chulas en el mercado negro diariamente, ¿vale? Entonces, bueno, una vez habiendo dicho todo esto, vamos a la misión y vamos a acabar ya el tablero 1 y desbloquear la arena y en el siguiente vídeo pues veremos qué es la arena. Vamos allá, vamos a nivel 10. De hecho, se lo agradezco un montón, ¿eh? Que me haya dado todo esto porque así vemos un poco, podemos crear el gremio, podemos hacer estas cositas y así lo vemos. Bueno, ya te digo, yo creo que es un buen juego, la gente, el community manager se enrolla también, o sea que muy bien. Venga, vamos allá. Invocador, necesitamos tu ayuda más que nunca. Están atacando el cristal del tiempo en el reino de coral. Parece que la bruja de cuervos ha corrompido a un escorpión gigante para que ataque el cristal de tiempo. El cristal de tiempo es vulnerable a los ataques directos. Debemos detener al escorpión antes de que llegue al final. Claro, un escorpión gigante. Otro cristal de tiempo. Sí, tiene mucho sentido. Todo correcto. Un día como cualquier otro en la competición eterna. Molan, ¿eh? Molan los comentarios. Venga, va. Vamos a meterle caña. Yo creo que no tendremos mucho problema, pero todo puede llegar a pasar. Entonces vamos a ello y vamos a ponernos serios. Venga, va. Vamos. Vamos. Cárgate. ¡Uh! Detiene al escorpión. Es grande, ¿eh? ¡Dios! Solo tenemos que matar a este. Bueno, yo voy a por el oro. Yo voy a por el oro primero. Vamos a aflojar esto, que se pone fuerte. Venga. Vamos. ¡Venga! ¡Venga! Todo aquí. ¡A saco! ¡Vamos! ¡Venga! A ver si puedes contra mis poderes. Nosotros aquí a continuar contra el escorpión, que es lo que importa. Vaya, hombre. Desgraciadamente tengo que pegarle a estos. Pero bueno, me dan mucho oro, así que mola. Venga, a continuar aquí. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ya estás muerto! ¡Estás acabado, escorpión asqueroso! ¡Venga! ¡Misión superada! Tengo curiosidad por ver el campeón siguiente que me dan en el tablero este. Tengo curiosidad, ¿eh? Recompensas, una monedita normal. Y vamos a ver el anuncio. A partir de este momento, de este vídeo, considero que es una buena idea parar los anuncios y que no se vean. Entonces, le vamos a dar a ver el anuncio, cobraremos la doble recompensa, la doble recompensa, pero yo pararé el vídeo y lo empezaremos a partir de... Y así no vemos otros anuncios, porque es un poco feo, ¿vale? Es un poco feo para el vídeo. Vamos allá. Bueno, ya tenemos el vídeo visto. Entonces, vamos a continuar nosotros. Vamos a continuar. Y vamos a ver si desbloqueamos a la perry esta, que es la que yo andaba buscando desde que vimos el mapa. ¡Espera, Rogrim! ¡Alguien se acerca! No soy simplemente alguien, soy la gran astromaga Gamma. ¿Molan mucho los personajes? ¿No habéis oído hablar de mí? Pues, nunca antes había oído ese nombre. ¿Debería sonarme de algo? Es lo mismo que he pensado yo. ¡Uf! Sí, debería sonarte. Nadie conoce la magia del cosmos como yo, y claramente hay algo que no encaja. Pero no espero que un musculito estar hubo, como tú lo entiendas. ¿Te refieres a la corrupción? Nosotros también habíamos notado que hay algo de mal en la competición eterna, básicamente porque aparecen un montón de bichos enormes, ¿sabes? Solo no nos habíamos dado cuenta por este motivo, pero bueno, es la corrupción. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Estamos ayudando al invocador, y seríamos afortunados si pudiéramos contar con tus talentos. ¿Has oído eso, cabeza de chorlito? Tengo talentos. Bueno. Personaje nuevo al canto. Mola, mola, astro, maga. Tres estrellitas, mago, aventurero... Bien. Para adentro. Última pantalla ya. Vamos a ver qué nos depara el tablero número uno, imagino que con el jefe final, y tiene la pinta de ser la bruja. Entonces vamos a ello, y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Dice, derrota a la bruja de cuervos para descubrir el origen de la corrupción. Vamos. ¿Oigo luchadores? No, no son más que ratones. Cuidado, niños. Esta bruja de cuervos se comerá vuestros corazones. Rimas y acertijos, acertijos y rimas. Si vuelvo a escuchar otro, me volveré loco. Ja. Acabo de hacer una rima, ¿verdad? Bueno, no, 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 no muy buena, pero bueno. Bruja de cuervos. Esta corrupción tiene que parar. Detente. La corrupción es mi maestra y me ha dado poder. Y todos vosotros habréis de perecer. Basta. Se acabó la chacha. Prepárate para probar mi espada. Enviemos a esta vagabunda a las estrellas. Pobrecita, tío. Pobre bruja, ¿sabes? Hombre, puedo colocar a otra. Eso es bueno. Vale, vale. Perfecto. Luchar. Ya veo que las luchas también requieren un poquito de energía. Como siempre. Entonces, bueno, veo que la energía va aumentando. Imagino que también el modo difícil a lo mejor aumenta. Ya lo probaremos. Ya lo probaremos y tal. Y ya os lo comentaré en otro vídeo. Venga. Tenemos a dos coleguitas. Eso es bueno. Vamos a ello. ¿Esto da algo? No. Venga. Bueno. Tenemos bastante ayuda. Entonces no creo que haya problema. ¡Hala! Bien. Perfecto. ¡Vamos! Bruja de los cuervos. ¿Dónde estás? Vas a perecer bajo mi espada de la verdad. Es que, tío, al final se pega lo de hacer poesía. Aguanta, ¿eh? Este. Venga. Perfecto. Mola mucho, ¿eh? El escenario y molan mucho los gráficos en este juego. Están muy cuidados. Molan muchísimo. Recordar que nuestro iPad no es de generación alta, digamos. Ni nada parecido. O sea, es un iPad medianito. Que está muy bien. Pero que, bueno. Que esto con un iPad de última generación o con un dispositivo de generación superior. Puede llegar a ser muy guapo de ver, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Dies! Venga. Es larga esta pantalla, ¿eh? Bien. Cofrecito. Es lo primero. ¡Hala! ¡Oro! Gracias por el oro. ¡Babacru! ¡Bruja de cuervos! Es guapo el personaje también, ¿eh? ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Saco! ¡Toma! ¡Ponlo, tío! Aguanta, ¿eh? Tiene vida. Tiene bastante vida. Bueno. Aturdida. Bien. Bueno. No puedo hacer mucho. Si no empuja ni nada, lo tendrá complicado. Así que nada. Vamos a buscar a ver si hay cofres. O algo. Por aquí. Como tengo pociones y de todo. Bueno. Se ha muerto sola. Pobrecita. ¡Eh! ¡Oh! La corrupción se va. ¡Dios! Se acabó la bruja de cuervos. ¡Has perdido! Oh, queridos campeones. Muchas gracias. Sin vuestra ayuda habría caído en desgracia. ¡Dios! Nos das las gracias por patearte el trasero. ¡Eh! Como el dragón. Le pegas un palizón y se despierta. Silencio, bobo. Por favor, continúa, vieja bruja. Ahora eres libre, ¿verdad? Nuestro ataque te ha liberado de las garras de la corrupción. Así es, amigos míos. Habéis librado mi vida a la corrupción que me consumía. Eso quiere decir que lo hemos conseguido. Hemos derrotado a la corrupción. ¡Nombre! Esto acaba de empezar, chaval. ¿Ya nos podemos ir a casa? No, ignorante. Esta lucha no ha terminado. La corrupción continúa. Esto solo ha empezado. Armaos de valor. Entrenad y preparaos. Para la muerte. La corrupción es profunda. No imagináis cuán fuerte. Pero bueno. Nos hemos pasado el tablero 1. Tenemos la recompensa. La aceptamos. Vamos a ver el anuncio. Y lo cortaremos el vídeo. ¿Vale? Vamos a ello. Aquí estamos de nuevo, macho. Después de haber visto el anuncio. Vamos al menú principal. A ver qué es lo que podemos mirar. Ahora que nos hemos pasado el escenario. Ya el tablero número 1. Y a ver si podemos entrar en la arena. Aquí la tenemos. Desbloqueada. Pues es lo siguiente que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Ya tenemos desbloqueado la arena. Entonces en el siguiente vídeo veremos de qué se trata esta arena. Y bueno. Hemos desbloqueado en principio un personaje nuevo. Que es la bruja de cuervos. Ah, pues no. La bruja de cuervos no la tengo. Solo tengo la maga. Que es esta de aquí. Y bueno. La asesina. Y el personaje principal. Que es el que tenemos aquí. Que lo hemos subido un poquito ya de nivel. Un poquito solo. Porque no quiero usar los... La verdad es que no quiero usar los materiales. Digamos. Porque a lo mejor me gusta más otro personaje. ¿Vale? Porque el cazarrecompensa está bien. Pero bueno. A lo mejor me pillo otro y todo esto. No sé si en el modo aventura se puede hacer eso. Si no tendrás que ir subiendo el personaje principal todo el rato. Ya me lo diréis. Si se puede subir o no. O que sucede. Ya lo veremos. Pues nada gente. Nos hemos pasado el modo aventura. Espero que os haya gustado mucho. Ya lo sabéis. Si os ha sido un pequeño like. Suscribiros al canal. Y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Y muy buenas partidas para todos. Hasta luego.